Ya otro tema es con respecto a la piscina. Y hace más de medio año que está abierta al público en general. Pero no gozamos de todos los beneficios de la piscina. Nos falta, allí hay un cártel que dice, es obligatorio ducharse antes de entrar a la piscina. Pero no podemos cumplir esa norma. Con respecto a las obras de la piscina, es una obra que se ejecutó bastante mal en su día. De hecho, hemos estado con la empresa que ejecutó estas obras. Nos hemos incautado el aval. Sabes que todo este tipo de trámites lleva mucho trabajo de informes. Y ahora mismo lo que se está haciendo son esas reparaciones de esa obra mal ejecutada. Y en cuanto acabe la arquitecta municipal, que es la que lleva esa dirección de obra, en cuanto las termine, se podrá abrir. Y faltarán también cosas por hacer, también lo adelanto. Que la obra en la piscina es complicado. Se debería hacer una intervención más grande que se buscará el momento adecuado. Ahora mismo, estas obras de ejecución que se hicieron en su día, no han dado el resultado que toca. Y el reclamar a las empresas, tú sabes perfectamente, que lleva un trámite complejo, largo, y bueno, se está en ello. De acuerdo. Muchas gracias. Y respecto al tema de la piscina, me parece bien, ¿no? Pero si acepté una crítica, ya sé que está mal o bien, fes la obra que se va a hacer, ¿vale? Lo que está claro es que hemos perdido un montón de tiempo. Porque, que yo sábia, la pandemia va a comenzar en marzo del 2020. ¿Qué hemos hecho? Que yo sábia res, que yo sábia, ¿eh? Ahora a lo mejor tú me podrás decir, pues sí, hemos hecho eso, tenemos que esperar porque no tenía más permisos, para la pandemia lo que siga. Pero yo creo que hemos perdido un tiempo valioso y que tendría que haber aprofitado para tener lo que digo el hombre, ¿no? Tener una piscina que hace falta en el pueblo. Con respecto a la piscina, efectivamente, yo como ciudadana pienso como usted y no es una obra, y lo reconozco abiertamente, de la que esté contenta ni de una obra que creo que nos merecemos. Pero no pretendo que sea una excusa. Pero la Administración, pues desgraciadamente, pues tiene su forma, sus trámites que hay que cumplir, que no es lo mismo que una empresa privada. Y aquí se ha perdido mucho tiempo, es verdad, es cierto, se ha perdido mucho tiempo intentando que esa empresa que ejecutó esa obra y que, además, se había firmado el pliego, se lo había llevado esa empresa porque había garantizado las obras para 50 años, se hiciera cargo de esas reparaciones. Que, como veis, el resultado, el que ha sido es, al final, llegar al punto de incautar el aval, que, además, no cubrimos los gastos de esas reparaciones. Esa es la realidad. No quiero poner una excusa, que entiendo que, además, la ven y lo entiendo perfectamente, sus quejas, las recojo y, bueno, pues...